Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Rainbow Six Otra vez con... Otra vez, sí señor, otra vez con nuestro compañero de RAPAX Y bueno, hay más gente en esta escuadra, ¿no? ¿De RAPAX? No, vas a decir nada más hoy Muy bien No, pero... Perdón, perdón, es que como... Es decir, llevamos grabando algo, ¿no? Ya, entonces pues ya, digamos que me acostumbro a que ya estoy presentado Bueno, hola chavales, ¿cómo estáis? Espero que sigáis tan bien como en el último vídeo, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar, bueno, jugar, pero vaya Como hasta ahora, ¿no? Que estamos de una manera distendida Intentando divertirnos, ¿no? Que sea ameno para vosotros, aunque realmente creo que estamos hablando demasiado poco en los vídeos Pero bueno, vamos a intentar que este sea un poco más ameno Como veis, nosotros seguimos en nuestra configuración de antes Una configuración bastante apropiada Somos los dos del mismo equipo Nos compone tramos bastante bien No os penséis mal Porque Alberto es feo y yo Pero bueno Ahorrémonos comentarios, por favor Vamos a lo que vamos Estamos en el nuevo... No ha tocado O sea, no... Ha tocado El nuevo mapa que hace poco han metido En la última actualización Está muy bien Pero al mismo tiempo tiene muchas zonas para poder esconderte Que es un complejito No obstante con el... Lo voy a presionar el ataque Si, el de Rapa me dice el nombre Que ahora mismo se llama ahí Eh... Se llama... Coño Stagberg Barbar Negra Ahí estamos Eso está muy cheto desde esta ventana, ¿vale? Desde esta ventana ese tío puede hacer mucha pupa Sí Yo hago mucha pupa con esa ventana Quedan 10 segundos Son al menta Chamu, chamu 10 segundos y contando La verdad que... Está muy potente el personaje Los atacantes no han encontrado el contenedor biológico Un grupo de esos dos de esa ventana Es especialmente peligroso Ya os digo Yo me he llegado a hacer... Bueno, nunca me he hecho un full ping en este mapa de momento Pero sí me he llegado a hacer cuatro bajas en una sola ronda Lo cual, la verdad que es bastante de activo Pero es que aparte no me curraba las bajas En otros mapas, sí, la verdad que te lo tienen que currar mucho Tienen que empezar mucha acción Pero aquí es asomarte Y como los enemigos tienen que mover por el objetivo Para escalar de los compañeros Y también en todo el centro Está aquí al lado del objetivo Como veis esa ventana La verdad que... Estás muy muy bien posicionado Y te ayuda muchísimo a la hora de... Bueno, de matar a todo el mundo Es que no... No dejas... Aquí con cabeza, ¿no? Bueno, pues... Están petando ahí He puesto un puto inhibidor No sé para qué he puesto un inhibidor Sinceramente Y después se lo pasan por los cojones Oh La ventana y el cheto ¿Sí? ¿Está en la ventana ahora mismo? Sí Por la ventana en el cheto Pero no ha sido... Es que no lo he visto Es decir, me ha entrado por un lado Me he echado para atrás Porque me entraban por ahí Y al echarme hacia atrás Él ha roto la ventana Y me ha disparado Bastante... Y me muero cuando estaba cubierto Sí, pero es que ahí no merecía la pena asomarse Mira, mira Lo habéis visto, ¿verdad? Lo habéis visto Vale Ahí no merecía la pena asomarse Ninko Te lo digo No lo merecía porque no tenías Tanto sentido de ganar De nada Bajo cero Contra ese tiene esa ventana Han dejado de intentar asegurar el contenedor La ventana muy pequeña Muy cerrada Y al ponerte un punte Cada arriba Muy cada abajo El acceder a su cuerpo Es prácticamente imposible Bueno, la verdad que nos quedan Los dos nuevos personajes Que personalmente Yo a sus armas no las llamaría escopetas Son francopetas realmente Francopetas Nuevo término, ¿eh? Porque si estáis viendo a Frost No sé si estáis viendo a Frost Pero si alguien se pusiera ahora mismo Abajo de la escalera Me pedí todo desde ahí Con esa escopeta Se lo podría cargar perfectamente Pero perfectamente Lo digo en serio Ahí tenemos a Frost Dame que los hostiles aseguren El contenedor de riesgo biológico Queda el último atacante Protejan el contenedor biológico Vamos, equipo Que poco, lo estoy marcando Ole Ole, de verdad ¿No lo haría? A uno no me mataba Ole, de verdad La verdad es que tenemos una escuadra Bastante buena O sea, llevamos varias partidas Sí, son los mismos Que en los primeros vídeos Y la verdad que Son buenos O sea, no son los típicos compañeros Que se matan a la primera como yo Así que Imagino que eso es bueno, ¿verdad? Me voy a coger a alguien Que no me suelo coger para nada Que es Fuce O Fuse O como queráis decirlo Que es que Creo que la última vez que me lo cogí Puede hacer perfectamente Tres meses Y la verdad es un personaje Que está muy cheto Es de los primeros Y la verdad que está muy cheto Yo recuerdo la primera vez Que nos metieron A mí a Ninko Que estábamos los dos en una habitación Porque siempre sabíamos irnos todos Siempre en plan juntos Y nada más Vamos a escondernos aquí Vamos a escondernos allí Pero soy mariconada, ¿eh? Vamos Bueno, hay una habitación muy, muy pequeña Y recuerdo perfectamente Que me dieron un Fuse Y me dieron Nos mataron a la primera Porque dijimos ¿Pero qué es esto? Nos vimos decaer las oreo por alrededor, ¿no? No teníamos ni pute desde que era Nos reventó, ¿no? Fueron una de las... Si no, fue... Fue la primera semana de juego Cosas así Y la verdad que no sorprende mucho Es un personaje que realmente Aunque no sorprenda ya Pero si pillas descuidado al enemigo Puede hacer mucha pupa Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición También la metraladora No está nada mal Además ahora con... En la nueva actualización Todas las miras son más pequeñas Porque también son más precisas Supuestamente Es decir, supuestamente Creo que no tiene por qué ser más preciso, ¿no? Pero realmente sí Si es más preciso Vale, hay cámaras por aquí No sé dónde Pero hay cámaras He dado a la primera Pero no se ha roto No sé qué ¿Tú te has cargado la cámara? Sí Pero he dicho que a la primera Le he dado Pero no se ha roto Pero la cámara a la bola La del ojo negro ¡Shibe! 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 ¡Bien! Cepo, en serio No tengo un mortal lácter Vale, estoy muerto Pero os he leído de que estoy muerto Lo más gracioso es que al que estaba adentro no me lo he cargado un cepo con el Fuse, ni al cepo tampoco, a que coño le he dado el Fuse. Porque es que he tirado un Fuse al lado del cepo y no se lo he cargado. Impresante. Impresante, vamos, le cuento. Este es la cegadora que ha lanzado más cutre. ¿Dónde estaba tío? No lo he visto. Yo no lo he visto. Otra vez, me asomo, retrocedo y me mata. También te he tenido un poco de suerte que decirlo, pero vamos, lo está haciendo bien. Pero si no le hace por el retroceso no le da la cabeza. Ni de Fly le da la cabeza. Ni de Fly era una expresión que me hacía mucha gracia a mí antiguamente cuando se usaba. Pero un movimiento ni que se dejó de usar así de rápido. Madre mía, el Pulse que tienen es malo para rabiar. Lo estás viendo tú en mi dron, ¿no? No. Lo estoy viendo en termita, que se ha empezado en el Pulse de cara. Tenía una pared rompible en medio del Pulse y no lo he aprovechado para nada. ¡Oh! Se ha cargado, mira. Bueno, vamos perdiendo ahora mismo. Dos versus tres. No mires por ahí, que te van a matar por detrás. No, por detrás no, por la izquierda. Sí. Bueno, eso, por la izquierda. Vamos a ver. Lo han tirado en F4, eh. Hay que ser malo. Má. Lo. Y no ha tenido tiempo para matar, sabiendo que estaba ahí detrás. Faltan 15 segundos. Último miembro de los enemigos vivo. Ese malo va a salir un poco... No está dentro. Tomate. No lo sabe ni el. Bueno, enhorabuena. El termite has hecho la partida y la verdad que... No me parece que hayan ido tan bien como para hacerse la perspectiva. No, no, la verdad que ha sido plan... Ha tenido el chorrillo, pero vaya. Nosotros no nos podemos quejar porque estamos matando muchísimo, pero... Vamos a ver. Volvemos con Smoke. Por lo menos tengo una bomba de humo y tengo... Bueno, tengo tres bombas de... Gas de humo. Pues en esta ocasión le van a dar un poco por culo a lo que viene siendo... Los drones porque me voy a pillar a Rook para tener blindajes. Que es una ventaja interesante. Y antes con Mutes que me han pegado tres tiros y estaba muerto. Desde la ventana, ¿no? Claro que ha tocado el cheto. Pero vamos, me he puesto la escopeta también. Eso que las escopetas en Rook la uso muy, muy poco. Refuercen las alas. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Bueno, vamos a ver. Estamos en las alas estas. La misma que ellos. La misma que ellos. La ventana. Preparad la cámara colocada. El drone atacante ha localizado el contenedor biológico. ¿En serio? Eh... Killer, marca... Killer. Eh... Minco, márcame todos los techos, por favor, de la sala. Ok. Vamos seco. Hay uno que está reforzado. 5 segundos para la infección. 5 segundos para la infección. 5 segundos para la infección. La imagen de cámara está en marcha. Ese está reforzado. Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. Oja ahí. Te la ha marcado. Sí. Vale, perdido. El suelo está listo. Cargas listas para la fiesta. Le doy una bajada de frameson. Un coche. El puto traza extendido. Joder, tío, ¿en serio? Exactamente, ¿qué te ha pasado? Alambre desplegado. Entro en un oriente con al azar. Para ponerme a defender. Y va el capullo ese, rompe la puta ventana, le pego un escopetazo y nos lo mato. Y él me mata porque... Con la mierda brindas ese. No me lo puedo creer, tío. Hombre, estoy jugando. No me lo puedo creer. Me mata en el primer otro arroz. No me puedes atender. No me hagas. No me lo puedo creer. Uy. valores son m attends. Que los enemigos aseguren en contenedor y se pierden deshidratas Creo que tenía ese cuadro de imperdit Infeitar que los enemigos aseguren en contenedor Aleado herido voy a socorrer Es un enemigo, cuidado ¿Se puede, se puede? Oh my dad Black There's a black bear There's a black bear There's a black bear Two guys One of the black bear OLE de verdad Todas las paradas Qué va mira Hostia le has dado la frente para arriba Lo hemos ribao tío A tío a tío eh Ojo no más palabras Yo he contribuido muchísimo Es que las tres rondas me han matado de primera tío Qué triste tío Qué triste Bueno chavales hasta aquí este nuevo vídeo Espero que os haya gustado Esta vez no he manqueado tanto No me he reventado yo solo un C4 Y nada si te ha gustado dale a like Compártelo con tu amigo Y si no estás suscrito es tu primera vez Tu primera vez Suscríbete Y os ha contado aunque no estás así la primera vez Bueno chavales Pues mi canal también estará por la descripción Que no pare el scam Algún día parará El scam, joder Que palabra más rara Bueno el spam Y nada pues eso pues Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Con Ninko 90 Adiós